¿Qué es la ecología integral? Para la Iglesia, para la ecología integral. Una cosa muy interesante es la noción del surgimiento de la REPAM como una red que está basada en nuestras fragilidades. La crisis socioambiental que vivimos, como ustedes lo saben, es única en la historia de la humanidad. No hay posibilidad de responder a este grito de la tierra, a este grito de los pobres, en forma aislada o incluso como Iglesia. Tenemos que hacerlo entre todos los que podamos. Lo que vivimos es una crisis personal, es una crisis de relaciones y es una crisis de sistemas. La adotosí es lo suficientemente contundente como para iniciar caminos. La base está, el grito de la tierra, el grito de los pobres, no son dos gritos separados, es un grito que está unido. Lo que produce ese grito, la causa es la misma, entonces hay que abordar esa causa. Y después toda la motivación espiritual que propone la adotosí. No se olviden de esa dimensión espiritual que nos la han recordado los indígenas. Todo lo que sea para un cambio sistémico a nivel global necesitamos las voces de todos. Gracias. 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 Gracias.